Creo que las primeras palabras como director de Cáritas tienen que ser palabras de gratitud y de agradecimiento. En primer lugar, a la diócesis por confiar en mí, esta responsabilidad por confiar en mí, pues esa dimensión, ese rostro tan bonito que tiene la Iglesia, que es la acción caritativa y social. En segundo lugar, agradecer el trabajo que Concha, la anterior directora y su equipo, lideró con tanto entusiasmo durante tantos años. Cómo trabajaron por dignificar a la persona y cómo llevaron a término un cometido esencial en la Iglesia, que es el amor al prójimo bien ordenado, bien organizado. Cómo dignificaron, cómo estuvieron atentos a las necesidades y al sufrimiento. Y en tercer lugar, palabras de agradecimiento hacia tantos voluntarios, tantos técnicos, que como el buen samaritano son capaces de ver, de mirar, de sentir con el corazón y de actuar con el corazón, mostrando ese amor de Cristo universal, gratuito e incondicional.